Aquí es una nueva televisión, señores, se cocina titulada El Amor Invencible y en la presentación a los medios pudimos hablar directamente con sus protagonistas. Ahí estaban Danilo Carrera, Geraldine Bazán, entre otros. Vamos a ver todo lo que nos dijeron. Leticia Calderón confirma que al igual que Shakira, ella también fue una mujer engañada. Sí, yo siempre he dicho que ocho de cada diez mujeres hemos sido engañadas y las otras dos todavía no les han dicho. Es lo que yo siempre he pensado, no soy la primera ni seré la última y nada, hay que seguir adelante. Yo me siento mal, no me siento culpable, no puedo decir que fallé, tampoco fui perfecta, aclaro, tampoco. Pero seguramente tendré o tuve errores, pero no me arrepiento de nada de lo que yo hice. Yo apapaché, yo quise, yo admiré, yo respeté. Nuestra cosita linda Danilo Carrera no teme que Sebastián Rulli se ponga celoso, ya que se dará tremendos besotes con Angelique Boyer en una nueva telenovela. No, claro que no. Sebastián sabe que lo quiero muchísimo, que lo admiro muchísimo. Es de las personas que más consejos me dio cuando llegué a México. Pues, y también creo que entiende cómo funciona esto. Hay muchísimo respeto a Angelique, es una dama. Entonces, no hay cómo darle la vuelta. Y claro que Sebas no siente celos ni nada. Sebas es Sebas, así que no tiene por qué sentir celos de nadie. Y como ya sabemos que a veces Danilo va directo de jugar fútbol a los foros de televisión, le preguntamos a Marlene Favela si el muchachón huele rico o más bien huele feo. Pues, fíjate que yo hace ratito me saludó y olía bien rico. A lo mejor porque no venía de fútbol, pero rico olía. Por último, Angelique Boyer a sus 35 años se ve espectacular y está muy consciente de que este nuevo personaje es algo diferente a los que había interpretado en otras telenovelas. No, no, no. Pero bueno, vamos cambiando de madurez, ¿no? En el tipo de personajes que nos dan. Ser la virginal que llora por un amor imposible ya no es tan divertido para mí. Ya lo hice, lo disfruté muchísimo en su momento. Creo que yo empecé a trabajar y a protagonizar cerca de los 21 años. Entonces, he tenido mi etapa en cada una de esas protagonistas que hay que vivir y agradezco este momento en el que estoy. Bueno, son nuevos retos, Raúl, y personajes diferentes a lo que ha hecho en el pasado. Pero bueno, ahí le esperamos. Mira que hablamos aquí de Danilo Carrera. Él conoce a alguien. Nada más a Liliana mío. Nuestra cosita linda. Que le vaya muy bien. Aquí le esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!